de eximir de impuestos aquellas vacunas que combatan COVID-19. Los países de la Unión Europea aprobaron por unanimidad una norma que permite rebajar a cero el IVA aplicable a las vacunas contra la COVID-19, así como a las pruebas de detección del virus. Esta dispensa temporal del impuesto tiene como objetivo garantizar un acceso más barato a las herramientas necesarias para prevenir, detectar y tratar el coronavirus. La aprobación permitirá a los Estados miembros eximir temporalmente del impuesto a las vacunas contra la COVID-19 y a los tests de detección, así como a los servicios estrechamente relacionados con la pandemia. Los países también podrán aplicar el tipo reducido del IVA en lugar del cero a vacunas y pruebas, si así lo prefieren, es decir, que la última palabra la tendrá cada gobierno. Las medidas aprobadas solo podrán aplicarse a las vacunas contra la COVID-19 autorizadas por la Comisión Europea o por los Estados miembros, así como a las pruebas de detección que respeten la legislación de la Unión Europea aplicable. La exención temporal estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2022. De momento, dos fabricantes han pedido ya autorización a la Agencia Europea del Medicamento para comercializar sus vacunas, Pfizer y BioNTech y Moderna. La agencia tiene previsto completar su evaluación sobre la vacuna de Pfizer a más tardar el 29 de diciembre, mientras que para Moderna se ha fijado como plazo el 12 de enero, informó Rocío López Gracias Rocío por esta información.